Daye, ¿qué dijo a Shurvey? ¿Le gustó la muchacha? Absolutamente. Se enamoró de inmediato. Señorita Shurvey, ven conmigo. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? No. ¿Hice algo mal? No te preocupes. No te preocupes. Señorita Daya, ¿a dónde vamos? Algo anda mal. ¿Hay algún castigo? Por favor, dígamelo. Tus días en esclavitud han acabado. Ya no eres una concubina. Irás al palacio de Dirne como novia. ¿El sultán me aguarda en el palacio de Dirne? La madre sultana ordenó que te cases con el hijo del vizir Kassim Pasha. Pero seré la novia del sultán Suleiman. ¿Ha olvidado eso? ¿Tú estás sorda? Escucha lo que te digo. Te casarás con el hijo del vizir Kassim Pasha y te irás a Edirne. Ya no tienes opción. Partirás del palacio por la mañana. No. Eso no sucederá. No. No. No me marcharé. El sultán Suleiman... ¡Calla! No menciones el nombre del sultán. La madre sultana ha decidido y debes hacerlo. Es una orden. No. No. Que Allah proteja a la Madre Sultana. ¿Viste cómo se deshizo de esa concubina? Sultana, espero que todo salga como desea. Claro que así será. Cómo me gustaría ver el rostro de esa concubina. Se lo merece. Espero que adonde vaya sea un infierno para ella. Eso espero. ¿Estás contenta ahora, Maidebran? Su presencia hace que esta festividad sea gloriosa. Con la ayuda de Allah, tendremos muchas cosas para celebrar. ¿Verdad, Atize? Espero que el Sultán Suleiman regrese sano y salvo. Así cada día será de celebración. Ve a tu habitación. Llorar no cambia nada. Y ellos no cambiarán de parecer. Quiero hablar con la Madre Sultana. Y pedirle su perdón. Vamos ahora a tu habitación. Cálmate, ¿estás loca? Felicidades, novia. No me casaré. Es mi palacio. No me iré. Seré la esposa del Sultán. La esposa que amará. Y tú, tú no podrás tocarme. O morirás. Daí, escucha. Llévate a esta concubina insolente de aquí. No soy una concubina. Soy Hurrem. Hurrem, la Sultana. ¡Hurrem! ¿Viste lo que hizo ese insolente? Casi le doy una bofetada. No quiero ir. El Sultán me ama y seré su esposa. ¿Cómo podría ella ser su esposa? Debe estar muy asustada. Y por eso reaccionó así. Seira. Abandonará este palacio sin importar cuánto llore. No quiero ir. No quiero ir. No quiero ir. Preferiría morir aquí. No quiero. No quiero ir. Hurrem, cálmate. Hurrem, no grites. Déjame sola. ¿Por qué me empujas? ¿Qué te hice? Eres como ellos. Todos quieren deshacerse de mí. ¿Por qué me hacen esto? ¿Qué estás haciendo? No me mudaré. No me iré. No me importa lo que hagan. Solo me llevarán a Edirne muerta. Estoy arruinada. ¿Por qué me hacen esto? No. No me está dedicada a Edirne. ¡Ay! Gracias por ver el video.